Con todo cariño, del pentagrama nacional ecuatoriano, este lindo pasillo que titula tú y yo. Si eres el sol, sempiterno del vianero, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y dulce, tú eres la paz. Y yo la angustia, y yo el abismo, tú la cumbre, eres consola hechicera, y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste, son como cielos en calma, son como sol en tus ojos, pero iluminan a mi alma tus sabrosos. Si eres el sol, sempiterno del vianero, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? ¡Sí, que eres maestro! ¡Y que eres cumpleaños! ¡Sí, que eres maestro! Este hongo amor de mi vida, para un corazón del tiempo, es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar es la pasión quieta, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. ¡Ay, noche de luna, amor celestial de mi vida!